9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! ¡Vamos ahí, eh! Está muy pisado, tío. Nada, tranquilo, bro. Cuidado aquí, eh. Por el sitio, eh. No es mala que flipas. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Gracias, brothers. Venga ahí. Gracias, gracias, tío. Que genial. Nada, con la calma, bro. ¡Vamos! A mí el agujero, ¿vas bien, no? Sí. Bien. Pele. Si, si, si. ¡Gracias! ¡Más! 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 ¡Vamos! ¡Que no pasa nada! ¡Más! 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 ¡Más bien, ¿no? ¡Más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!